Te encontraré en la barra No creo que hayas cambiado de lugar Me mirarás desquerido Saludarás con un último resto de amistad El mostrador servirá de tablerón Porque la verá la intención del alcohol Una vez más te reirás de mi pulso Otra vez más esconderás el dolor Te encuentras en la barra Sin enterarte de la historia de la mitad Ella también se marchó de mi amor Una vez más nuestra vida será igual El mostrador se abrirá de pañuelo Cualquiera verá la intención del alcohol La intención del amor Una vez más te reirás de ti mismo Otra vez más esconderás el dolor Oye la historia Ya la conoces Oye la cortas La reconoces Oye la cortas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!